¿Qué es el trabajo? En este medio, uno siempre dice, pues es el trabajo y es la dedicación y es el profesionalismo de los jugadores, pero es la verdad, yo creo que los muchachos se comprometieron muy rápido con la propuesta y si tratamos de darle vuelta a los torneos anteriores que habían sido muy malos, sobre todo el anterior, que fue malísimo, entonces sacudimos un poco las cosas, tratamos de estructurar un equipo con mi idea Y te digo, afortunadamente los muchachos se comprometieron muy rápido con la propuesta y aquí vamos avanzando Y el Bulli, bueno, pues lo conocemos todos, sabemos que es un gran, 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 gran jugador, que tiene un talento difícil de encontrar, yo creo que es de los mejores jugadores mexicanos que hemos tenido en los últimos años Y bueno, tuvo la mala fortuna de todo este trajín que hay alrededor de él, pero créeme que es un gran jugador, créeme que es un gran profesional, está muy comprometido con la propuesta y día a día está creciendo futbolísticamente Yo creo que va a ser un partido muy difícil, como dice, Correcaminos tiene buen equipo, tiene un equipo muy ordenado, está en segundo lugar, pero nosotros buscaremos hacer lo nuestro, buscaremos hacer un partido muy dinámico, un partido muy atractivo Yo creo que tenemos muy buenas armas con los compañeros que tenemos, son muy buenos jugadores y vamos a tratar de sacar la victoria el día de mañana Me ha tocado enfrentarlos, si bien es un equipo muy dinámico, un equipo que ha hecho bien las cosas, desde que apareció la franquicia ha hecho buenas cosas y ha ido de menos a más Y la verdad que lo hace más complicado por la base que ha hecho durante unos años Y sí, va a ser un lindo partido, un partido con gente dinámica de ellos y también con nuestra experiencia y con la buena propuesta que nos ha hecho el profe Roberto desde que nos juntamos Entonces creo que no va a ser la excepción, va a ser un partido complicado para nosotros, pero si bien nosotros venimos con la mentalidad de sacar los cuatro puntos Desde mi punto de vista para analizar los juegos, me baso en dos pilares fundamentales, que uno es el tema de la posesión y otro la cantidad de llegadas que tenemos Si ustedes se ponen a ver el partido contra Atlante, contra Leones, son muchas veces las que nos pusimos frente al arco No de casualidad, sino con una estructura y una posesión que te puedo decir hoy en día que este es el equipo que yo soñé El día que me volví entrenador, hoy en día Cimarrones es el equipo que yo soñé respecto a funcionamiento Venimos trabajando bien, el equipo funciona bien, como lo comenta el profe, hemos tenido más volumen de juego Hemos tenido mejor posición y lo que nos empezó a costar en las primeras jornadas había sido el ponernos frente al arco Y ahora lo tenemos, solo falta poder capitalizar las jugadas que tenemos, concretar para poder tener mejor eficacia y un mejor torneo Nosotros hoy en día estamos concentrados única y exclusivamente en sumar los puntos necesarios para estar en la liguilla lo más pronto posible He seguido el ascenso de hace algunos años y siempre ha sido bien competido Hoy en día sí creo que todos los clubes nos dimos cuenta de que el torneo es demasiado corto Demasiado corto, muy pocos partidos Y por decirlo de alguna manera, pudiera ser el torneo más fácil, entre comillas, para ascender Porque son menos rivales, menos partidos, entonces nosotros lo estamos tomando así Con esa responsabilidad y con esa competitividad para poder estar en los primeros planos y te digo Y clasificar lo más rápido posible